A ver, en esto yo quiero ser extremadamente prudente, me toca administrar un gobierno provincial que no tiene problemas fiscales, que viene teniendo hace muchos años una sana administración financiera tratando de encontrar el equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale, tratando de generar una correcta priorización al momento de definir el destino de los recursos. Creemos que acciones como la que hoy estamos llevando adelante lo ponen de manifiesto. Y desde ya que preocupado, como todos los argentinos, en un escenario de incertidumbre, que espero que independientemente de la resolución final logre contenerse esta situación que claramente creo que al que más perjudica es al que menos tiene. Es a quien tiene un salario fijo en pesos y que evidentemente en un proceso inflacionario pierde poder adquisitivo. Es decir, la gente puede comprar menos que lo que compraba antes como consecuencia de la inflación que traía aparejado el incremento del tipo de cambio. Pero digo, creo que en ese sentido tenemos que ser todos los dirigentes, independientemente de los espacios políticos en los cuales cada uno de nosotros estemos insertos, creo que tenemos que ser muy prudentes en nuestras declaraciones y tratar que por el bien del país se llegue a una resolución que sea favorable para los intereses de los argentinos. Hoy el propio gobernador de la provincia de Santa Fe dijo que le hacía mucho ruido la vuelta del argentino al FMI. En realidad, no escuché específicamente lo que dijo el gobernador, pero creo que a todos los argentinos nos llena de incertidumbre una decisión que signifique volver a un organismo que en el pasado nos ha mostrado que las políticas públicas ya dejaban de definirse en Argentina y pasaban a definirse en un organismo internacional. Creo que a todos los argentinos nos preocupa la vuelta a un organismo de esa naturaleza para poder sostener la situación económica que estamos atravesando. Ministro, entre otras cosas, en búsqueda del achicamiento del déficit fiscal se ha dicho desde el Gobierno Nacional que tal vez se tocaría también el tema de la obra pública. ¿Esto en este sentido afectaría tal vez a la provincia y sobre todo teniendo en cuenta este acuerdo al que se piensa llegar en donde va a ser fundamental también lo que se reciba para continuar con las obras públicas en la provincia? A ver, en realidad, cuando uno observa objetivamente para atrás, y no me voy mucho en la historia, digo, en los primeros cuatro meses del 2018, la obra pública nacional ejecutada en la provincia de Santa Fe ha sido muy escasa, concretamente, con números objetivos, en el primer cuotrimestre el Gobierno Nacional invirtió en Santa Fe, en materia de obra pública, 580 millones de pesos, en tanto que el Gobierno de la provincia invirtió 4.000 millones de pesos. Claramente, cuando uno mira la obra pública que se está haciendo en Santa Fe, es fundamentalmente bancada, financiada por nosotros, por los centrafesinos, por nuestros impuestos, digamos. La verdad que desde ya que creo que todos aspiramos a que haya un incremento de la obra pública nacional en la provincia, que es muy escasa, obviamente, en un contexto de tantas dificultades como la que estamos viviendo, pareciera que resulta difícil que ello suceda, pero digo, más que pensar en una reducción de lo que se viene haciendo en materia de obra pública nacional, creo que es tan poco lo que se ha venido ejecutando, y digo, me concentré en los primeros cuatro meses de este año, podría haber mirado el 2017, el año pasado la obra pública nacional en la provincia fue de 1.400 millones de pesos, y la obra pública de la provincia fue de más de 12.000 millones de pesos en ese mismo periodo de tiempo, en el año 2017. Con lo cual, cuando uno mira la obra pública en Santa Fe, es mayormente la del gobierno de la provincia. Con lo cual, más que preocuparme por una eventual reducción de la obra pública nacional, lo que me preocupa es que no aumente la obra pública nacional, porque en Santa Fe está siendo muy baja. Algunos legisladores del PRO dicen que Santa Fe es la segunda provincia más beneficiada con los aportes del Estado Nacional. ¿A qué apuntan entonces? Digo, ante la contundencia de esos números. Claro, a ver, creo que hay que distinguir entre aquello que es la coparticipación federal de impuesto de carácter automático, es decir, aquella que no se decide en el gobierno nacional. Cuando hay la recaudación de un impuesto nacional que es coparticipable, el Banco Nación, que es el agente financiero, separa la parte que va para el Tesoro Nacional y la parte que es el coparticipa de las provincias con el porcentaje que indica la ley de la década del 80. Es un porcentaje fijo. Obviamente, Santa Fe es la segunda provincia del país. La provincia más grande de Buenos Aires es la segunda de Santa Fe, con lo cual somos la segunda en el porcentaje de coparticipación federal de impuestos, coeficiente de distribución automática. No depende de la decisión de un gobierno determinado, sino que eso es automático. Cuando nosotros hacemos el planteo, no nos referimos al automático, que no depende de una decisión política, sino de aquello que es de carácter discrecional. Aquello que Nación decide a qué provincia va. Y ahí, cuando nosotros miramos los números del año 2017, por ejemplo, o miramos los números del primer trimestre de 2018, lo que vemos es que Santa Fe está en el lugar 24 per cápita. Cuando uno analiza la inversión efectivamente ejecutada y las transferencias realizadas a la provincia, y lo divide por la población, de 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 jurisdicciones, Santa Fe está en el lugar 24. Es decir, aquello que Nación puede decidir, claramente no ha decidido priorizar a la provincia de Santa Fe. Esta gestión de gobierno y la anterior tampoco. Digo, esto no es un elemento que nace en el 2015, este es un elemento que viene de muchos años atrás, pero que lamentablemente no hemos logrado que en esto algo más de dos años se haya modificado, que haya cambiado.